aquí estamos adaptando un rechazo de línea a este inversor de onda pura que tenemos aquí este es inversor me parece que es san 33 bueno ya hoy en día es lo mismo pero que extraño no dice nada así que tal no no dice nada increíble 24 voltios sinosoidal de verdad no dice nada bien entonces lo que hicimos que le damos esta pantallita que tenemos aquí y le pusimos esta tarjeta aquí rechazo de línea y se rechazo de línea lo que hacemos es que aquí donde está aquí dividimos esas conexiones en este caso vamos a verlo más claro este punto aquí lo dividimos porque esto que está aquí en lo que toma de referencia el voltaje de hace que luego va aquí a este comparador para saber si hay energía eléctrica si no si está aquí está bajita o lo que sea que lo que hacemos que dividimos aquí ponemos un alambre aquí y otro alambre aquí al lado bien como puede observar y esta tarjeta lo ajustamos para ajustar esta tarjeta que está aquí es muy importante este para recordar lo yo en mi caso que a veces me olvida ponemos esto aquí al máximo y éste lo ponemos al mínimo batería alta al máximo y batería baja al mínimo luego ajustamos entonces lo que batería alta y lo va a tener baja eso bombillito para pareja cuando está en voltaje alto y se queda fijo cuando está el voltaje bajo pero hay que darle tiempo a que se estabilice cuando indica se queda de cinco segundos en alto y cinco segundos en bajo bueno eso nada más pero está bien eso es lo importante aquí vamos a conectar conectamos la batería aquí el sistema está detectando que el voltaje está todavía alto pero no hace el cambio porque falta subir más por ejemplo cuando bajamos aquí a 21 voltios se pone fijo ahí se me regla y citó entonces él conecta la sede hace que el equipo reconozca lo que es la línea eléctrica de entrada en la calle a través de la ley esto va aquí y se alimenta con la batería bien aquí hizo transferencia ya porque reconoció que la energía está ahora bien si aquí de esto debe subir un poco ahorita si vamos subiendo el voltaje a 26 voltios formalmente 26 voltios esto empieza a palpadear cambio aquí sacó la línea eléctrica de la calle entonces ahí entró en modo inversor automáticamente o sea que se está perfecto se llama modo rechazo de línea y la pantallita vamos a enseñársela entonces vamos a analizar ahora 24 voltios aquí me indique voltaje en cuanto está no tenemos al equipo